Hola y bienvenidos a todos de nuevo a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al Servicio de la Sociedad, pues para que conozcamos todos lo que hacen nuestros profesores y profesoras en el área de docencia, investigación y también transferencia de conocimiento, esos conocimientos que generan nuestros más de 300 grupos y casi 3.000 profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy vamos a hablar de unos temas muy singulares y muy especiales que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, como nos lo va a contar a quien hemos invitado hoy, al profesor doctor Francisco Clasca. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fidel? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación hoy a Conociendo la UAN y permíteme que te presente a la audiencia. El profesor Francisco Clasca es catedrático de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es el director del Laboratorio de Anatomía Aplicada de la propia universidad y hoy te hemos llamado para que nos cuentes qué se hace en torno a toda tu actividad. Pues empecemos por ahí. ¿Qué es el Laboratorio de Anatomía Aplicada de la Universidad? Bueno, pues el laboratorio es un marco de formación y de investigación sobre cadáver humano que tiene ya casi 10 años de andadura y que ha servido o está sirviendo para que médicos especialistas y cirujanos y también enfermeras y fisioterapeutas, pero sobre todo cirujanos y médicos, desarrollen tanto proyectos de investigación que necesitan ensayarse sobre cadáver humano, nuevas tecnologías quirúrgicas, nuevas instrumentaciones, pruebas de aparatos, etcétera, de, como digo, en el área realmente de investigación y desarrollo. Y luego también numerosos talleres, simposios, actividades muy densas, muy puntuales, pero de formación en técnica quirúrgica, en anatomía humana y en la práctica de nueva instrumentación aplicada al diagnóstico y al tratamiento de patologías de diverso tipo. Y esto es una faceta que, bueno, ha ido, como digo, creciendo a demanda y a petición de los médicos de hospitales de entorno a la facultad, de los hospitales de Madrid y de también empresas biomédicas y después de sociedades científicas y de sociedades, digamos, tenemos clínicas de distintas especialidades y sociedades europeas también, ya no solo de ámbito nacional, que realmente han generado una enorme actividad de formación, varios miles de cirujanos al año, pasando por una serie de instalaciones que, partiendo de lo que eran las salas de disección o las áreas, digamos, de enseñanza focalizadas inicialmente o originalmente hacia la enseñanza de grado de los alumnos de la Facultad de Medicina, se han ido ampliando y equipando y mejorando para convertirlas en un centro de referencia a nivel nacional y en un centro también de referencia a nivel europeo, donde, como digo, muchísimas actividades, tanto de investigación como de formación avanzada, se vienen llevando a cabo. Para que tengas una idea, pues en este momento creo que han pasado por el laboratorio cirujanos y médicos de cerca de 55 países y en unos números realmente importantes. Y además, también se han desarrollado y se están desarrollando proyectos muy punteros. Se han publicado nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva, se han ensayado nuevos sistemas robotizados para hacer más fácil el diagnóstico y más seguro. En fin, toda una serie de cosas que son, es como de alguna manera poner una plataforma bien equipada al alcance de cirujanos y de médicos innovadores y con deseo de mejorar la salud de las personas y de eliminar problemas que existen siempre, limitaciones y problemas en la cosa humana, en la técnica quirúrgica, en la instrumentación quirúrgica. Y que realmente una vez que encuentran este laboratorio, que como digo es una cosa abierta a las propuestas que nos llegan, pues no damos abasto realmente con la demanda. O sea, si lo he entendido bien, por un lado está la formación a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina y por otro lado está a profesionales. La Facultad siempre ha tenido una gran énfasis en utilizar cadáveres donados a la Facultad de Medicina para enseñar anatomía a fondo a quienes van a ser cirujanos y médicos en el futuro. Esa es una formación de anatomía de la máxima calidad, el gol estándar internacional. Y al mismo tiempo, contamos con la suerte de que hay muchas personas que en la Comunidad de Madrid apoyan a la Facultad de Medicina y nos donan su cuerpo para que se pueda formar a médicos con ello. Y con esas donaciones podemos también atender estas demandas de formación y de investigación que vienen ya de médicos profesionales, de personas que hace décadas que han terminado su formación y que tienen que reciclarse, que tienen que actualizarse, que necesitan aprender a utilizar una nueva técnica que ha surgido para poder hacer mucho mejor tratamiento que lo que venían haciendo anteriormente. En fin, es una especie, como digo, de continuo aprender y de continuo pasar para actualizar conocimientos. Yo te decía que por un lado están los estudiantes de la propia Facultad de Medicina y por otro lado están los cirujanos profesionales. Me gustaría saber también cómo se organizan estos eventos. ¿Es la propia universidad o es organizaciones terceras que vienen a...? Yo a veces digo que es una cosa de tres partes en las que, por una parte, a veces son grupos de cirujanos expertos en una técnica o que han innovado en alguna cosa o que incluso quieren desarrollarla a ellos, como digo, como un proyecto de investigación y que nos hacen un ciclo de sesiones de trabajo para ir haciendo ensayos, para ir ajustando. A veces vienen con ingenieros bioelectrónicos que también hacen, digamos, pues esos ensayos sin ningún riesgo para un paciente. Es una cosa tan lógica, ¿verdad? Eso de ensayar con un cadáver en vez de ensayar con personas a las que podríamos hacer daño porque están vivas. Otras veces son sociedades científicas, sociedades médicas de distintas especialidades. Por ejemplo, hemos tenido muchos cursos de la Sociedad Española de Trasplante Renal, por ejemplo, o de la Sociedad Europea de Anestesia Regional. En fin, sociedades que de alguna manera, o el año pasado recientemente de la Sociedad Madreña de Neurocirugía, sociedades médicas que tienen, digamos, también una... Además de un congreso o un acto social, aprovechan para una comunicación científica, para una demostración de unos profesionales a otros de cómo se pueden hacer las cosas, de cómo se ha innovado en esto o en aquello. Esa es un área también muy interesante. Y después, también empresas biomédicas que quieren dejar o dar ocasión a que los profesionales puedan aprender a utilizar nuevos instrumentos, nuevas herramientas, qué sé yo, desde nuevos catéteres, nuevas placas de osteosíntesis, nuevas técnicas robotizadas o nuevas técnicas de visualización tridimensional. Cosas que, lógicamente, nadie se atreve a ponerse a operar con un aparato que no conoce y que no ha probado nunca. Entonces, la oportunidad de adquirir soltura, de cometer los primeros errores sobre un cadáver sin poder hacer daño a nadie, pues eso tiene un valor inmenso y eso genera a los profesionales que quieren actualizarse, que quieren innovar en su área, pues les supone, digamos, el sueño cumplido de poder hacerlo y de poder después ir al quirófano a aplicar aquello con seguridad y con las manos y con el entrenamiento adquirido. Pues desde aquí hacemos una llamada a todas esas organizaciones, empresas o sociedades científicas que o no nos conocen o todavía no han trabajado con nosotros, pues que bien se pongan en contacto con el profesor Klaska o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados de tener un primer diálogo para ver si podemos colaborar. Quería añadir, además, que en este aspecto hace un papel fundamental, no lo había mencionado y tú lo has sacado, el papel que la Fundación desempeña como puente en este tipo de iniciativas. Cuando digo que son como una especie de simbiosis a varias partes, por una parte la universidad que cuenta con las instalaciones, que cuenta con los cuerpos donados, con los cuerpos preparados, con técnicas de embalsamamiento nuevas, muy avanzadas, que permiten dejar a los cuerpos indefinidamente en condiciones ideales para la práctica quirúrgica. Por otra parte, las empresas que actúan como sponsors, que tienen, digamos, el interés también de, en muchos casos, para ellos también les supone una manera de contribuir como su acto de responsabilidad social a la difusión de conocimiento y a la formación. Y, por último, los profesionales que tienen interés en enseñar o en aprender, en adquirir formación. Pues todo esto encuentra a cauce a través de la Fundación, que, como digo, supone un instrumento imprescindible para que una universidad pública sin ánimo de lucro, como es la Universidad Autónoma de Madrid, pues puede interactuar de un modo ágil y de un modo, digamos, dinámico con los agentes sociales y organizar los convenios, la facturación, todo lo que hace falta para que la gestión de todo esto sea transparente y sea, digamos, auditada y clarísima para que todo el mundo esté tranquilo de que se hace mejor uso de los recursos. O sea que, en ese sentido también, quiero yo ahora, ya que estás tú aquí, destacar la importancia que es contar en la universidad pública con una herramienta tan inteligente en su creación y tan provechosa para la universidad porque realmente le abre un abanico de posibilidades de ser y de hacer que si no, de otra manera estaría constreñida, capacitada para llevar a cabo. Te agradezco mucho en nombre de todos los trabajadores de la Fundación Tus Palabras porque realmente el Laboratorio de Anatomía Aplicada es uno de los proyectos con los que más, posiblemente todos, son igual de interesantes, pero con uno de los que más disfrutamos. Me gustaría, profesor Clasca, entrar en un detalle que creo que es un poco la base del programa, que es justamente ese programa de donación de cuerpos a la Facultad de Medicina para saber si los cadáveres no tendríamos la posibilidad de hacer todo lo que hacemos. Cuéntanos un poco cómo funciona ese programa. Y si los miles de personas de la Comunidad de Madrid que entienden el valor que tiene para los médicos, aprender y formarse, aprender siempre supone cometer errores. En lo que se llama la curva de aprendizaje, en ese progresivo, ir adquiriendo soltura, ir adquiriendo solidez, cuando aprendemos a conducir, cuando aprendemos a tocar un instrumento o cualquier cosa, pues operar en el quirófano es algo complicadísimo. Y el aprendizaje del manejo de los instrumentos, de la tensión que tienes que dar a un hilo de sutura, del ángulo con el que tienes que introducir una herramienta, todo eso es una cosa tan sofisticada para hacerlo bien, para hacerlo rápido, para hacerlo limpio, para hacerlo sin daño. Me comentaba el otro día un cirujano con el que hablaba, es que en nuestra especialidad este neurocirujano, muy famoso, el doctor Rafael García de Sola, es que en nuestra especialidad tocas en un momento, en un descuido, cuando estás cansado al final de la operación, llevas muchas horas, has hecho un gesto sin querer y has dejado a aquella persona con un problema de control, con un ojo paralizado, por ejemplo, porque has tocado un nervio que se va en un descuido, en un movimiento. Bueno, ese nivel de preparación requiere trabajar sobre cuerpo humano, no hay otra fórmula. Y después los estudiantes de medicina, que van a ser los futuros médicos de todas las especialidades que nos van a atender en los centros de salud, en los hospitales, el que tengan una idea tridimensional correcta del cuerpo humano, que sepan leer con facilidad las imágenes diagnósticas, que sepan utilizar un ecógrafo y ver a través de la piel todo lo que está allí debajo. Todo eso es salud, todo eso es mejora de la vida de las personas. Se evitan errores médicos, que los médicos son humanos, como todos los demás humanos, cometen errores. Pero si entre todos ponemos los medios para que no los cometan, pues eso es lo que entiende la gente que nos dona su cuerpo. La Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid, desde los años 70, puso en marcha un programa de donación mediante el cual muchas personas anónimas, bueno, nosotros sabemos quiénes son, pero por supuesto su identidad se mantiene en el animato, son donantes del cuerpo. Tienen un carnet, tienen una voluntad escrita y firmada ante testigos de que quieren que cuando fallezca en su cuerpo venga a la facultad para ser utilizado en la enseñanza y en la investigación médica. Estos son, en este momento, en la Comunidad de Madrid, cerca de 8.000 personas que son miembros del programa y que en todos los años suponen un número de cuerpos que llegan a la facultad y que se preparan además para, y esto es otra cosa importante, se utilizan y se preparan de manera que se puedan aprovechar muy a fondo. No utilizamos los cadáveres solamente recién fallecidos, digamos, con el tejido fresco, sino que los cuerpos se embalsaman con técnicas muy avanzadas que hay publicadas en los últimos años que permiten mantener el cuerpo en unas condiciones muy cercanas a la textura del tejido fresco con las articulaciones flexibles, con el color de los músculos natural, con los vasos permeables, con la señal ecográfica para hacer ecografía también normal, en fin, con una serie de ventajas enormes que acercan mucho al cuerpo fresco, a la situación de un cuerpo vivo y que además no se descompone, dura muchísimo tiempo, dura años y años. De manera que en esas condiciones los cirujanos de una especialidad y de otra y de otra y de otra pueden ir trabajando en distintas regiones del cuerpo, pues unos trabajarán en la boca, otros en el cuello, otros en el tórax o en el suelo pélvico o en la rodilla, en el oído y entre todos, todos aprenden y con el mismo cuerpo se hace formación de muchas personas de especialidades distintas. O los alumnos también pueden aprender a lo largo de varios cursos distintas regiones del cuerpo y haciendo todo ello una disección sin desaprovechar ningún aspecto de una cosa tan valiosa como es un cuerpo donado. Un cuerpo donado, nosotros lo recibimos realmente como un don. La palabra donar es un don, es un regalo a la universidad, es un regalo para la ciencia, es un regalo para la educación de las jóvenes generaciones de médicos y para el reciclaje de los médicos ya formados. Entonces, en la facultad tenemos, yo creo que una de las, sin duda, no creo que no es ninguna, ningún chauvinismo decir, una de las mejores instalaciones para el procesamiento y preparación de cuerpos de este tipo de Europa y las salas de disección también están a un nivel, conozco muchos sitios del mundo, he viajado en muchos departamentos de anatomía de otros países y estamos realmente a un nivel, yo diría, en la primera división absolutamente a nivel internacional. Entonces, y eso es lo que hace que venga gente de toda Europa a realizar actividades de formación con nosotros. Profesor, solo desde un punto de vista muy práctico, si alguien está escuchando esta conversación y dice, a mí me gustaría donar mi cuerpo como última voluntad, ¿qué debería hacer? Y sobre todo, ¿dónde puede coger más información? En internet, un departamento, puede poner donación de cuerpo Madrid o donación de cuerpo autónoma de Madrid. Ya está, enseguida tiene una página web del programa de donantes que lo explica todo con mucho detalle para intentar responder a todas las preguntas de una cosa tan delicada y tan personal y tan admirable, como es un gesto de generosidad y de solidaridad, como es el dejar que otras personas, después de que fallece a nosotros, puedan todavía beneficiarse y mejorar la salud de quienes quedan aquí. Y además, la donación, hay una cosa que hay que destacar, tenemos en España una conciencia muy clara del valor que tiene la donación de órganos y por ley, desde el año 79, tenemos una ley en España que nos hace a todos donantes, salvo que digamos lo contrario, de órganos. La donación de cuerpo tiene la ventaja de que la puede hacer cualquiera, no hace falta, porque para ser donante de órganos, eso es bueno saberlo, hay que fallecer en una unidad de cuidados intensivos, hay que estar en unas condiciones de salud adecuadas para que los órganos estén sanos, y lo cual hace que en realidad al final un porcentaje muy pequeño solo de personas pueden llegar a ser donantes, aunque tenga voluntad de hacerlo. Sin embargo, la donación de cuerpo para enseñanza e investigación a nuestra facultad o a otras facultades de medicina de todo el país se puede hacer en condiciones sin límite de edad, por encima, por debajo tiene que ser 18 años, y tampoco importa que aquella persona esté enferma, etc. Es una cosa que realmente está abierta a muchísimas más personas. ¿De acuerdo? Has comentado un poco el nivel que tiene la instalación. Nosotros, yo siempre que la he visitado y la he visitado con terceros, siempre me sorprende mucho para bien, los para bienes, nunca mejor dicho, que le dan todos los profesionales. Has dicho ya también alguna vez cómo vienen cirujanos de sitios muy lejos, me sorprende mucho que hay gente que se coge un avión muy pronto por la mañana, viene aquí tres horas de vuelo, hace el trabajo, se vuelve, cosas de primerísimo nivel. Estamos hablando de un servicio muy, muy, muy puntero en el marco de una universidad pública, también es verdad, como la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que es puntera en el Estado. Sin comparar, pero realmente, realmente, ¿estamos justamente ante un tipo de instalaciones casi único en España y en Europa? Bueno, casi único yo creo que no. Afortunadamente, esta necesidad de formar bien a los cirujanos, yo creo que cada vez hay más conciencia en todo el continente y en todo el mundo. Pero es verdad que esto requiere lo que aquí tenemos la suerte de tener, que es el apoyo de la sociedad, que es que la gente nos deje practicar con el cuerpo después de fallecidos, porque si no, quiere decir, puedes tener instalaciones maravillosas, pero no hay sobre qué practicar. ¿De acuerdo? Pero sí, desde luego, a nivel nacional, yo creo que, vamos, la Facultad de Medicina de la Autónoma en este momento cuenta con unas instalaciones que creo que son, vamos, si no las mejores de las mejores. Y a nivel continental, pues hay algunos centros muy potentes de formación en otros países donde, como pasa a veces, quizás le han visto hace tiempo el valor también que esto, digamos, puede tener hasta como negocio, porque hay algunos centros privados de este índole, hay universidades en Holanda, en Alemania y en Francia, el Colegio de Cirujanos en Inglaterra también lo tiene organizado, ellos han sido los propios cirujanos que se han cansado de alguna manera de que las universidades no les dirán cauce o cabida y se han organizado por su cuenta, el propio Colegio de Cirujanos tiene unas instalaciones semejantes a las nuestras en Londres, en fin, hay algunos centros, tengo ahora, por ejemplo, estoy asesorando a la Universidad de Oslo en Noruega cómo hacer un laboratorio parecido al nuestro, porque están deseosos también en Escandinavia de implementar un centro de formación de este tipo, pero es verdad que todavía son pocos centros y que eso hace que efectivamente que nuestras actividades muchas veces sean muy internacionales, ha habido cursos en que hay 30, 40, 50 personas y hay uno o dos españoles y no hay prácticamente gente del país, así que, pero vamos, otras son mayoritariamente españolas y desde luego hay también muchas actividades dedicadas y esas son, a mí me gustan especialmente, las dedicadas a los cirujanos jóvenes, a los residentes de los servicios de cirugía de los hospitales de Madrid, por ejemplo, que yo creo que es un beneficio muy directo a los madrileños. Tenemos ciclos de formación desde hace ya varios años de neurocirugía, ha empezado también hace poco una cirugía general, en fin, y es una delicia verles a los alumnos, que muchos de ellos incluso han sido alumnos nuestros en la facultad unos años antes, pues ahora ya como jóvenes profesionales también haciendo, profundizando y como he dicho antes, haciendo, cometiendo los errores antes de entrar en el quirófano con un paciente vivo, haciendo todas las torpezas y todas las cosas mal, cuando todavía, digamos, cuando no hay riesgo de hacer daño a nadie. Muchísimas gracias, la verdad es que yo creo que ha quedado muy claro la actividad que tiene el Laboratorio de Anatomía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido un placer escucharte y como hago con todos los profesores, profesor Trasca, te dejo la última palabra. Si además del programa de donación ponen el Laboratorio de Anatomía Aplicada Universidad Autónoma lo van a encontrar en internet, tenemos una página web donde se explica y hay imágenes y cualquier persona interesada puede ampliar lo que yo he comentado aquí mirando la información que está allí dispuesta y avienta al público. Muy bien, pues muchísimas gracias profesor Clasca, profesor Francisco Clasca, Catedrático de Anatomía y Embriología Humana del Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conociendo la UAM. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.